Bueno, hemos llegado al final del programa Charly, gracias por haber estado acá, lo vamos a ver el 23 de septiembre en El Colón y vamos a leer su libro un par de semanas antes, Líneas Paralelas, pero queremos saber ahora, aquí mi amigo Rago y yo, ¿qué le pareció el programa Charly? ¿Qué me pareció el programa? Sí Y eso se lo tenía que decir después de verlo en mi casa, acá estando ahora me pareció que el enfoque que le dieron está muy bien para mí que no lo hicieron de Chonulo, sino que analizaron un poco las mismas canciones, incluso, y no pusieron las boludeces que hago a veces y mostraron gran dignidad y respeto por un artista, si es que ese concepto existe, gracias Sí que existe, Charly Existe, existe, Charly Muchas gracias, Charly Ya está, Charly, ya está, gracias, muchas gracias de verdad Nosotros nos vamos a ir y nos encontramos el próximo sábado en esta máquina de hacer televisión que hemos dado a llamar... ¡Telizaje de Estrada! Un pincón se alejaba siempre al corazón Mientras el color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción Muy bien, Charly Muy bien, muchas gracias Ya está, ya está, me retiro de la profesión, chicos, gracias, gracias por todo Sí, ya está, vos sabés que yo era tecladista también, Ano de Gordo se llamaba a la banda Y bueno, no la seguimos haciendo porque justo estaba empezando Serú, estaba en el medio No digas eso Sí, no, sabés que sí O sea, que te cagué la vida En realidad me la cagaste a mí porque ahora es conductor al lado mío, ¿entendés? Sí, entonces me quiero matar Bueno, yo quiero ser paralelista y no pude nunca ¿Por qué no? No sé, cubano de esto que hacen es amigo tuyo Pero justo, este es el único programa de televisión que tiene panel Los críticos son músicos fucsados, los músicos son los críticos fucsados Es verdad Bueno, vamos yendo ¿Sabés qué? Justo es el único programa que no tiene panel en la tele Pero todo lo demás tiene ¿Querés que me guste más? Yo hablo Yo hablo Y tú hagan mal ni qué es Estábamos pensando